Presentación y servicio de vinos Paso 1 Presentar la botella al cliente Se debe presentar la botella a quien ordenó el vino para que dé su aprobación. Paso 2 El descorche Con su descorchador profesional, corte la cápsula debajo del gollete y déjela en un platillo especialmente dispuesto para este fin. Luego, introduzca el descorchador evitando que atraviese el corcho y retírelo dejándolo en el platillo, no en su bolsillo o plato hielero. Finalmente, limpie con su paño de servicio la parte superior de la botella, para así retirar cualquier suciedad. Paso 3 Degustación Acompañado de su paño de servicio, sirva al anfitrión o a quien ordenó el vino una pequeña cantidad para que éste lo pruebe y dé la aprobación. El cliente observará el color y el olor, y finalmente el sabor y temperatura para dar su aprobación. Paso 4 Servicio Vierta el vino en una botella de cantadora y proceda a servir a los comensales sin olvidar servir al anfitrión. Suscríbete al canal Gracias.